Muy bien, Colombia está viviendo ya realmente una apertura de cuarta generación. Lo que yo llamo la apertura de cuarta generación, como consecuencia de todos los tratados del libre comercio actualmente en vigencia y la capacidad de acceso a esos mercados, está determinando que todos los especialistas en las áreas internacionales, llámense MBAs, llámense profesionales en gerencia de los negocios internacionales, especialistas en gerencia internacional, cualquiera que de una u otra manera esté involucrado en los elementos internacionales, pues van a tener que trabajar para poderle inyectar a las empresas, ya no estoy hablando de empresas grandes, sino realmente todas las empresas colombianas, lo que yo llamo la dimensión internacional. O sea, que un CEO lo que está haciendo es precisamente inyectándole a su empresa elementos de la dimensión internacional para la toma de decisiones estratégicas. Ahora, hablar de la dimensión internacional no es fácil, y por eso me ha parecido importante, en este momento de la apertura de cuarta generación en Colombia, de hablar de unas tres grandes características que tiene esa dimensión internacional, y por lo menos unos cinco o seis elementos que componen esa dimensión internacional, para de una u otra manera aclarar, para el CEO, y como propósito de estas conferencias en YouTube, esos elementos. Primera característica, es una característica bien importante de la dimensión internacional, es que es espacial, compleja, dinámica, volátil e incierta, y por lo tanto eso requiere de una nueva capacidad de pensamiento del CEO, un pensamiento espacial y complejo, por supuesto, que entienda la fuerza y la volatilidad con que se están dando en el escenario nacional e internacional, esas grandes fuerzas que caracterizan la dimensión internacional. El otro, y resulta absolutamente obvio, es la visión, pero cuando se habla de la visión, la gente cree que es simplemente entender de manera crítica, como lo he dicho en otras conferencias, el escenario internacional. No. Esta es una visión, llamémosla de carácter tridimensional, porque no es solamente ver con claridad y de manera crítica ese escenario internacional, sino ver lo que no se ve, que es exactamente lo que he llamado el insight, y ver mucho más allá, que es una de las grandes capacidades del líder, y eso es lo que muchos expertos hoy en día están llamando la prospectiva, o la prospectiva estratégica, precisamente basada en la construcción de escenarios, para tratar de minimizar el riesgo que genera esa característica anterior de la incertidumbre, de la volatilidad, y las fuerzas y las dinámicas. Por lo tanto, aquí lo que se trata es afinar esa visión del escenario internacional que, como he dicho, está empezando a permear o abarcar como consecuencia de esa apertura de cuarta generación en los mercados nacionales, haciéndolos cada vez más internacionales, paradójicamente. La otra característica, que la he discutido muchísimo, y a veces, digamos, tengo varios conflictos con los estudiantes y con mis colegas expertos, es que esta dimensión internacional hay que abordarla sin paradigmas. Yo creo que la internacionalización de las empresas en Colombia hoy se debe hacer sin paradigmas. ¿A qué me refiero? A que precisamente esa enorme volatilidad no puede aferrarse a una línea de pensamiento, a una teoría, o, si quieren, un poco molestando, copiando, haciendo el copy-paste de las últimas tendencias de lo que hablan los pensadores en las grandes escuelas de negocios, llámese Harvard o otras universidades americanas o europeas. Aquí no hay que aferrarse a los paradigmas, sino simplemente mirar con un sentido mucho más crítico no solamente esas realidades del escenario, sino las mismas realidades de la empresa, para, de una u otra manera, determinar cómo se debe formular la estrategia de internacionalización. La razón es sencilla. Estas tres características que he mencionado nos están montando en lo que podríamos llamar un escenario o una era disruptiva. Y esta disrupción, término acuñado por el profesor Clayton Christensen cuando hablaba de la innovación disruptiva, pero hoy ya encontramos muchos textos donde se habla de la era de la disrupción, pues es exactamente la que estamos viviendo. Más claro no podría ser el hecho de lo que van a ser los próximos cuatro años en el contexto internacional, no sólo político, sino de los negocios, en términos generales, de la disrupción que implica un presidente electo como Donald Trump, recientemente elegido. Miremos entonces cuáles son esos elementos que están conformando, que le están dando forma a esa dimensión internacional. El primero, ese elemento es el que yo llamo el elemento transfronterizo, la dimensión internacional es transfronteriza, se hace a través de las fronteras, no es sin fronteras. La frontera física se está complejizando, curiosamente en algunos casos se está cerrando, la frontera comercial se ha abierto como consecuencia de la apertura y de esos nuevos escenarios globales como consecuencia, en el caso de Colombia, del tratado de los tratados de libre comercio, donde nos dan más acceso a mercados y ese acceso a mercados, recuérdese que es de carácter bilateral, me abren los mercados, tengo acceso a esos mercados, pero yo también abro mis mercados. Por lo tanto, y por eso siempre he dicho que hay que mirarlo desde el punto de vista espacial, la frontera espacial, que es la frontera determinada por unos mercados mucho más amplios, donde aparece el concepto de competitividad muy bien arraigado, porque ya las empresas están viendo abocadas aún en sus mercados nacionales a competir con empresas internacionales que se están moviendo bajo parámetros de competencia y de competitividad mucho más intensos. El otro elemento, y que es obvio, es el elemento transcultural. El elemento transcultural está determinado por la enorme movilidad de personas, bienes, servicios, ideas y valores que han generado, llamémoslo, unas nuevas culturas, no solamente una nueva cultura en los negocios, sino la necesidad de articular las culturas organizacionales de las empresas frente a las realidades de las culturas nacionales en cualquiera de los mercados en los cuales yo intento participar. Y aún más, en una nueva cultura global que está generándose como consecuencia, pues obviamente este nuevo surgimiento de los millennials, como consecuencia de lo que fue la revolución de la informática y de las telecomunicaciones, que están cambiando las prácticas, las estrategias y la misma cultura de hacer negocios o de los negocios. Y allí hay que tener mucho cuidado en la forma como ese elemento transcultural se involucra en la estrategia. Y aquí vienen tres aspectos fundamentales del elemento de la dimensión internacional. El primero está determinada muy fuertemente, ya lo mencioné, por la competitividad, precisamente por la fuerza de los mercados. Y las empresas han tenido que verse abocadas a articular estrategias de competitividad cada vez más intensas, incluso en sus mercados nacionales, porque ya empiezan a surgir consumidores informados, exigentes, que están demandando de las empresas unos estándares mucho más altos de calidad y de internacionalización, si se quiere. Yo molesto mucho de que ya uno no pide un perico en Juan Valdés, sino que uno habla de un late, y hace poco me regañaron porque estaba pidiendo un tinto y me dijeron que no, que eso era un americano. En fin, los consumidores empiezan a volver mucho más exigentes y como consecuencia de ello, pues las empresas tienen que responder a unos entornos de competitividad mucho más intensos, que no solamente se están dando en las empresas, sino que también se están dando en las regiones y, como es lógico, en la competitividad de los países que de una u otra manera participan de ese nuevo escenario abierto de los negocios. En segundo lugar, está determinada por la sostenibilidad. Y sobre esto voy a hacer por lo menos unas tres o cuatro conferencias más aquí en YouTube sobre el tema de la sostenibilidad, porque me preocupa que cada vez que uno menciona la palabra sostenibilidad, los empresarios, los estudiantes de las áreas internacionales, lo primero que asocian es la empresa manteniéndose en el tiempo o de una manera u otra haciendo su oferta de valor sostenible desde el punto de vista comercial y financiero. No. La sostenibilidad hoy, en la ciencia de la administración de empresas, para la toma de decisiones estratégicas y como un elemento determinante de la dimensión internacional, es un concepto tridimensional que abarca al individuo, la sociedad, la naturaleza y que, por supuesto, tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental. Eso se conoce como la triple cuenta de resultados o el triple bottom line. Ya llevamos casi 20 años desde que el profesor John Elkington planteaba, en su famoso libro Caníbales con Tenedor, esos nuevos elementos de la dimensión internacional, basados precisamente en la sostenibilidad. Todas las empresas colombianas, particularmente las translatinas, que en los últimos seis años, siete años, me estoy refiriendo a Alpina, Argos, Nutresa, Bancolombia, en fin, muchas empresas colombianas que ya podríamos considerar translatinas, están haciendo sus estrategias de sostenibilidad bajo este nuevo concepto y eso está determinado por la fuerza de sus grupos implicados o la fuerza de sus stakeholders. Así como la competitividad está determinada por la fuerza de los mercados y los consumidores, las estrategias de sostenibilidad están íntimamente determinadas y ligadas por la fuerza de los stakeholders que están obligando, de una u otra manera, a las empresas a responder con transparencia y rendiendo cuentas en sus reportes de sostenibilidad frente a cómo lo hacen, no lo hacen o lo han dejado de hacer en esas tres dimensiones. Y por último, claro está, porque ya no estamos en el escenario de la revolución de la informática y las telecomunicaciones determinada por la innovación. Y la innovación no es simplemente de productos, la innovación tiene que ver con los servicios, entre más servicios innovadores le podamos adherir a nuestra estrategia mucho más competitivos somos y la innovación en el management. Pero ojo con esto, la innovación como producto o como resultado de la sociedad del conocimiento es innovación desde el punto de vista de la internacionalización de las empresas si el mercado me la remunera. Si el mercado no me remunera mi innovación, pues yo tengo una muy buena idea que no tuvo éxito. Entonces, me parece, para recapitular, que es absolutamente importante desde el punto de vista de los CEOs modernos que el país está formando, bien sea en sus facultades o en sus áreas, todas internacionales que ya existen en las empresas, que se tenga clarísimo no solamente esas características de la dimensión internacional que he mencionado, sino al menos el significado y alcance que tienen estos cuatro elementos de la dimensión internacional que he mencionado y que más adelante voy a elaborar con mucho más cuidado en estas conferencias. Gracias.